103 personas detenidas y 169 gramos de droga incautada es el saldo que dejó la ronda masiva de carabineros en la región de la Araucanía. Esta estrategia se realizó este jueves 20 de diciembre entre las 16 y 0 horas e incluyó 5.793 controles policiales y 335 carabineros desplegados en toda la región. Y según las cifras entregadas por la institución, este año aumentó la cantidad de detenidos. El año pasado tuvimos un total de 880 aproximadamente personas detenidas y este año llevamos a la fecha 1.008 personas detenidas. Es un aumento bastante importante y nos permite refrendar y obviamente destacar la labor que desarrollan nuestros carabineros a nivel regional en los diferentes servicios que hacen y especialmente en esta ronda masiva. Esta acción policial busca generar mayor seguridad a través del despliegue policial en toda la región. Y este mega operativo se realizó en vísperas de época estival, fechas en las que aumentan algunos tipos de delitos. Lo que está haciendo carabineros y que hay que relevar es sacando de circulación a personas que tienen alto nivel de compromiso delictual. Y eso genera que haya seguridad, que haya mayor seguridad en los barrios, en el centro, sobre todo en esta época donde hay mucho, sube por lo general la curva del delito contra la propiedad, es ahí donde también se está haciendo un trabajo preventivo, pero poniendo las personas que están detrás de estos delitos o vinculados con estos delitos, poniéndolos donde deben estar, que es a disposición de la justicia. En lo que va del año, Carabineros ha realizado 10 controles masivos, una cifra mayor comparada con los 8 que realizaron durante todo el año 2022. Carabineros